Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Henry Cucalón. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, muy buenas tardes con todos. El artículo 281 de nuestra Constitución establece que la soberanía alimentaria es un objetivo primordial que debe tener el Estado y que debe ser una garantía que se debe otorgar a toda la ciudadanía. El artículo siguiente, el artículo 282, establecerá que el Estado, no solamente el Gobierno, el Estado debe normar el uso y el acceso al suelo y obviamente cumplir y supervisar que cumpla con su función social y ambiental. El artículo 334, en el mismo sentido, establece que el Estado debe promover que exista igualdad de oportunidades al acceso de los factores de la producción. Es claro y evidente que nadie puede estar en desacuerdo con esos objetivos nacionales, no solamente porque hay que cumplir con la Constitución, sino que es algo justo y loable. En ese sentido, los distintos niveles de gobierno que tiene el Estado deben articular y deben armonizar para efectos de cumplir con esas potestades. La Ley Orgánica de Tierras y Sectores Rurales recoge muchos de esos conceptos y los expresa a lo largo del articulado, con lo cual estoy de acuerdo. Un ejemplo de aquello es el artículo 37 del proyecto, donde se crea un sistema integrado de información pública para que tanto la autoridad nacional como los distintos municipios puedan coordinar todo lo que se refiere a la información que se genera, los catástrofes y así cumplir de una mejor manera, insisto, esas atribuciones que la ley otorga. Otro caso es el del artículo 39 del mismo proyecto de ley, donde se prescribe que deberá existir una armonía, palabra textual, entre las labores que tenga la Autoridad Nacional Agraria con los distintos planes de ordenamiento territorial, con los planes de desarrollo que tengan tanto los GATS municipales como los GATS provinciales. Creo que es lo correcto. Pero quiero dejar señalado con énfasis que hasta esa parte, el proyecto de ley recoge los principios constitucionales en el sentido de la armonización, armonización entre el articulado. Queda demostrado en ese sentido que no puede haber contradicción alguna entre el cumplimiento de esas responsabilidades con los fines primordiales que señalé al principio de mi intervención. Sin embargo, hay dos artículos que yo solicito al señor presidente de la Comisión que sean revisados de una forma más exhaustiva y creo que podemos tener mejores resultados, tal cual sucedió en el trámite de la Ley de Recursos Hídricos. Y a eso me voy a referir. El artículo 27, literal L del proyecto, le otorga la facultad a la Autoridad Agraria Nacional para emitir, con sujeción a la ley, informe previo y vinculante para autorizar de manera excepcional la urbanización del suelo que tenga aptitud agropecuaria e infraestructura productiva o declararlo zona de expansión urbana. En el mismo sentido, casi textual, se encuentra el artículo 105 del proyecto. Esto es contrario a la Carta Política, es contraria a la norma suprema que es la Constitución de la República. ¿Por qué? Se contrapone al artículo 264, numeral 1 y numeral 2 que establece como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales el uso, la regulación del suelo sin distingo de lo urbano y lo rural, así como también la formulación y aprobación de sus planes de ordenamiento territorial, que es la columna vertebral de un gobierno local y su respectivo plan de desarrollo. Yo sostengo que debe existir una coordinación y yo no veo de mala manera que para la tramitación en ese ejercicio de competencias exclusivas que tienen los municipios se pueda solicitar un informe de la Autoridad Nacional Agraria en los casos rurales, pero bajo ningún motivo por lo anteriormente expuesto puede ser vinculante, que significa de obligatorio cumplimiento, porque esa atribución no consta en la Carta Magna. En consecuencia es inconstitucional, por más que el objetivo sea loable, por decir lo menos. En ese sentido yo puedo recoger como ejemplos la ley de planificación y presupuestos existente aprobada en el actual régimen respeta esa autonomía constitucional en la elaboración de los planes de ordenamiento sin interferencia alguna de otro órgano del sector público. Más allá o sin perjuicio, insisto, de una coordinación, que hay informes que se nominan de mera administración, que sirvan de insumos y de apoyo para una mejor decisión que debe adoptar no el alcalde que toma esa decisión, ni siquiera un prefecto, sino que deben adoptar los respectivos órganos legislativos de esos gobiernos locales. Es decir, los concejales, que son los legisladores de cada cantón. En consecuencia, en tal virtud, yo solicito que estos dos artículos que se contraponen, que se contrarían, que no están acorde a la norma suprema, sean modificados, sean revisados en su carácter de vinculantes y obligatorios, con los antecedentes que he expuesto, y en su lugar se promueva lo que es el trabajo con armonía y con articulación, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque el Estado debe estar para adoptar esa regulación y los niveles de gobierno, en sus distintas capacidades, tratar en lo posible de poder aprobar ese tipo de normas. Muchísimas gracias.